Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo una recomendación para Halloween. Se acerca Halloween, ya sabéis que a mí no me gusta demasiado pasar miedo. No soy lectora de libros de terror, pero este fin de semana he estado leyendo los cómics de Papergirl. He estado leyendo los cómics de Papergirl. Me han gustado muchísimo y me parecen una recomendación maravillosa para leer en Halloween si no queréis pasar miedo. Como todos sabéis me los regalaron por mi cumpleaños, os los enseñé en el book haul de cumpleaños. Yo no soy lectora de cómics, pero los había visto en múltiples canales que al final terminaron por quedarme ansia viva y me los he tenido que leer y comprar. El argumento quedará en torno a cuatro chicas de 12 años que son repartidoras de periódicos en un barrio residencial de Estados Unidos y que en la mañana de Halloween de 1988 se verán envueltas en una serie de extraños sucesos que las llevarán a vivir unas extrañísimas circunstancias y unos extrañísimos episodios. Pocos más os puedo contar del argumento porque vamos por el tomo 14 y está la cosa muy ligada y yo no sé cómo va a continuar. La verdad es que son muy divertidos, tienen un ritmo trepidante, a ratos son divertidos, a ratos aportan un poquito de misterio y la verdad es que es una historia que engancha y que me está gustando mucho. Sobre todo hay una cosa que me está encantando y es que están ambientados en el 1988 y nos han traído un poco de vuelta esa cultura ochentera tan de moda ahora por ejemplo con la serie Stranger Things. Hay cantidad de, como os digo, de referencias a cultura de los 80. Se habla de videojuegos, sobre todo se habla de películas, ya se han mencionado películas como Terminator, Regreso al Futuro, Pesadilla en el Mestrip, que es una película que a mí me da muchísimo miedo. Y por ejemplo también en el segundo tomo se ha mencionado la película Perisou se casó de Francis Ford Coppola que es una película del año 1986, ochentera más no poder, a mí me encanta, protagonizada por Catherine Tarnett y Nicolas Cage y es una película que no es excesivamente conocida pese a hacer de Francis Ford Coppola y me ha encantado encontrarme en este cómic. La verdad es que me ha gustado muchísimo y me la ha recordado porque tengo que volverla a ver, es una peli que me encanta y que habla de viajes en el tiempo. Eso parece que va a ser un poco la línea argumental de estos cómics, viajes en el tiempo o en el espacio o algo así porque ya os digo que está todo ahora mismo muy liado. Otra de las cosas que me han gustado de estos cómics es la estética. Es una auténtica maravilla. Los colores, el dibujo, todo. Os voy a ir enseñando porque tengo algunas cosas marcadas. Por ejemplo, esta primera página. Mira, qué dibujo tan chulo. La estética en las vestimentas de las protagonistas es genial. Mira, os decía, pesaría el Netflix. Como ya os he dicho, arranca en Halloween de 1988 y hay algunos disfrazados y este está disfrazado de Freddy. Esta es genial. No me digáis que no podría ser una escena directamente sacada de los boonies, por ejemplo. Y como ya os digo, la estética, los cómics en sí, el dibujo es precioso. Los tonos son súper bonitos. Está todo prácticamente ambientado de noche. Y esos colores, esos colores para la noche son muy bonitos. Aquí hay una, por ejemplo, que me encanta. Esta imagen recuerda mucho a los monstruos de la guerra de los mundos. O a mí me ha recordado mucho a los monstruos de la guerra de los mundos. Estas tres portadas son geniales. Son súper bonitas. Me ha gustado muchísimo. Esta es preciosa. Este es el último que lo compré en preventa. El tomo 15 ya está en preventa. Ya lo he comprado para cuando salgan. No recuerdo exactamente cuándo sale. Y os voy a enseñar algunas imágenes de aquí. Que son preciosas. Otra cosa que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo y que refleja el cómic. Y es el hecho de que las chicas son guerreras. Son unas chicas muy guerreras, muy descaradas. Mirar este, este personaje aparece en el volumen 11. No sé muy bien cómo se desarrollará la historia, pero la estética del personaje es precioso. Me ha encantado. Me ha encantado el dibujo. Me ha gustado un montón. Y ya os digo que las chicas son guerreras. Porque es que estas chicas son muy valientes y se enfrentan a cosas muy extrañas. El sentimiento de unión y de amistad entre ellas está muy bien plasmado. Está muy bien llevado. La preocupación que tienen unas por otras es genial. Y me ha gustado muchísimo también este sentimiento de amistad. Como ya os he dicho, nos trae un poco esa cultura chentera que nos trajo Stranger Things. Si os gustó la serie, os van a gustar los cómics. Y sabed que la segunda temporada de Stranger Things se va a estrenar el 27 de octubre. Así que os podéis hacer un combo para este Halloween y veros la segunda temporada de Stranger Things. Que arrancará también en el Halloween, en este caso de 1984. Y que vendrá cargado de referencias también a Cultura de los 80, a películas, a series, a videojuegos. Y que tiene muchos puntos de conexión el cómic y la serie. Por lo que puede ser una buena experiencia ver la segunda temporada de la serie y leer el cómic. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado mi recomendación para este Halloween. Recordad que la semana será más corta y menos duradera lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.